No, quedamos cuatro nada más Y esto está avanzando demasiado Y te digo, es que me pone muy nervioso el... El de esto, porque veo que estoy aquí Super centrado y que estoy encima de tierra Pero luego ves el de esto y dices, no, no Va a ser que no Creo que voy a saltar ya, vale Voy a... Voy a asegurarla, vale No me apetece morir Y yo esto como que no quiero la cosa Yo aquí chill, ¿eh? Voy a empezar a hacer Publiculos Esto no es a qué disparo, no sé si se piensa que aún estoy ahí, pero ¿What? ¿Ha sido el tiburón? Bueno, mental, no sé a mí que me dé todo bien, pero Bueno, voy a quedarme aquí, que estoy más o menos centrado Y estoy lleno de construcciones mías, así que bien Y lo bueno es que tengo cuatro splashes Es decir, que puedo jugar a intentar ganar por vida Y me puede salir bastante bien Tengo un tío aquí enfrente No quedamos cuatro, es que somos muchos Ya quedamos tres balance La ha matado lanzándolo Qué grande, ¿no? Vale, vamos Vale, mientras no dispara aquí Vale, que aquí estoy dentro y estoy centrado, ¿eh? O sea, que estoy muy bien yo, ¿eh? Vale, eso lo tengo que aguantar Es que no tengo que hacer nada más Así los otros van gastando materiales Y munición y curaciones Lo jodido es como me rompo aquí Aquí es donde me jode Vale, está aquí Es un tú lo sabes, yo lo sé, everyone know it Voy a poner esto así Mira, aquí sigo estando adentro Esto es mío también Vale, voy a meterme Esto aquí debajo Eh... Pinta jodido, ¿eh? No, 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 no No me la va a ditar Es imposible que me la dite Ah, que me están dando otro desde arriba No, tío Vale, tengo que usar Me ha quemado el otro, tío Qué rabia, tío O sea, te lo juro, tío Qué rabia, te lo juro, tío ¿Tú muerto, evidentemente? Sí, 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 sí No, no, no Voy a ganar por vida No He ganado ¡Holo, no me lo creo! Ahí va la hostia Que he ganado Da bien finito He ganado No me lo creo O sea, me estaba alejando Para ponerme los Los splashes El salpicón Y le he ganado No me lo creo Porque le he disparado justo Vaya victoria, gente Espero que os haya gustado Ha sido Ha sido brutal Ha sido brutal Me ha encantado Me ha encantado Espero que os haya gustado Así lo hacemos aquí Disfrutamos de este lab infinito Y nos vemos En la próxima victoria magistral Un saludo a todos Y hasta la próxima